Queremos mostrarle algo perro, algo chingón, aquí donde la gente está todo dar, aquí es Bairaguato Este tema es de San Judas Tadeo, ¿Quién es San Judas Tadeo? Ya se está mirando aquí, este monumento que queríamos grabar Pues amigos, aquí estamos en donde la gente trae las ofrendas aquí a San Judas Tadeo Amigos, acabamos de encontrarnos a un grupo que nos sigue también en las redes sociales Grupo, los de la Tercia, ¿Vean viejo? ¿Cómo se llama usted amigo? Juan Delgado Juan Delgado, viene a traerle una ofrenda a San Judas Hoy viene por lo que es realmente, principalmente el festejo de nuestro San Judas Tadeo Primera aniversaria, porque realmente queremos quitarnos ese mal que tenemos Ese patito feo que nos han tomado todo el tiempo Bairaguato, no somos gente mala Y si se siente mal, piensa en Cuauhtemus rápidamente Así toca yo, así toca yo Pero Antemo Landel, ¿no? Nada de borrachos, aquí es un ambiente familiar Y eso es lo que se ha visto, que no ha habido una persona que diga con aliento alcohólico Andale pues queridos amigos, miren, nada más Aquí vamos directo a Bairaguato Donde por primera vez Se acuesta de un monumento Gigante Es más gigante yo creo que hay Aquí mismo, ahorita les vamos a decir las medidas Para que sepan y lo conozcan ¿Qué tal queridos amigos? Recuerda primeramente darle like Suscríbete con la campana picándole Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram Su buen amigo Temo Corona Aquí, desde el lugar de Bairaguato Queremos mostrarle algo perro, algo chingón Aquí donde la gente es a todo dar Aquí es Bairaguato En donde, por ejemplo, hay un monumento gigante Que el cual se nos escapó y no pudimos mostrárselo a toda la gente Que se realizó en la colonia Bugambilias Por allá en Culiacán Pero hoy se los vamos a mostrar Este tema es de San Judas Tadeo ¿Quién es San Judas Tadeo? Pues todo el mundo conocemos a San Judas Tadeo Uno de los doce apóstoles que anduvo con Jesús En donde aquí, en Bairaguato Se los están poniendo Y donde la gente, hoy 27, le va a traer la serenata Hasta las mañanitas y todo eso En la velada aquí a San Judas Tadeo Es un monumento gigante Espero que les guste Espero que les guste Y ahorita ya vamos para allá Seguimos Vamos para adentro Ahora sí, queridos amigos Aquí venimos subiendo los escalones No sé cuántos escalones vayan a ser Esperamos encontrarnos a nuestros amigos allá arriba Vamos para allá Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hijo de la Hijo de la Ya me cansé Ya me cansé Allá arriba tienes música Yo creo que vamos a ver cómo grabamos Porque ya ven que los derechos de autor están muy fuertes Ya se está mirando aquí Este monumento que queríamos grabar Allá en Bugambilias Pero le mandamos un fuerte saludo A nuestros buenos amigos Noé Y a Alejandro Y a mi compa Samuel también Ahí el jefe de ellos De ahí de la Chevrolet Premier De ahí de Zapata Grupo Félix Perdón Grupo Félix De ahí de Zapata Se me olvidó Así que vamos llegando Pues amigos aquí estamos en donde la gente Trae las ofrendas aquí a San Judas Estadeo Como ustedes saben San Judas Estadeo Es primo hermano de Jesús Hijo de Cleófas Y María de Cleófas Que el cual llevaba la palabra Del cristianismo a las demás gentes Aquí es donde la gente viene a traerle Las ofrendas Para pedirle Porque a él se le conoce como El patrón de las causas De lo imposible Así que ya sabrán Y ahorita están tocando Hay un grupo de los que están ahorita aquí En el evento Pues una canción de nuestro amigo Ponchito Payán El alegre de Tecolotes Ese es Así que Si usted quiere Pedirle al patrón de lo imposible Pues aquí está Vengase a Bairaguato Aquí les vamos a estar dejando Las escenas todavía del dron Y les vamos a estar Explicando una reseña Y vamos a seguir buscando aquí A más gente Amigos para saludarlos Y aquí les vamos a dejar Otras cositas más Pues que creen queridos amigos Acabamos de encontrarnos A unos Grupo A un grupo que nos sigue También en las redes sociales Grupo Los de la Tercia ¿Cómo se llama usted viejón? Me llamo Daniel Valenzuela ¿Y qué tocas? El requinto y segunda voz ¿Y usted pariente? Kevin López Armonía y primera voz Armonía y segunda voz Y ahorita Me estás diciendo Que ahorita van a tocar Ahorita esta voz ahí Sí, ahorita En un ratito más Pero Me dijiste también Que tienes un corridito Bueno Una canción Para San Cuba ¿Está de eso me dice? Es corrido Es corrido Es un corridito Para San Cuba De hecho lo acabamos de hacer Esa poquito ¿Qué? Dos días Dos días lo sacamos Dos días lo sacaron Tres minutos me aventé Pues increíble Porque San Judas Pues como les hemos venido diciendo Pues es uno de los doce apóstoles Que anduvo con Jesús Que además era hijo de Cleófas Y María de Cleófas Y que también Pues era el primo hermano De Jesús Y que llevaba la palabra A todo Del cristianismo A todas las personas Para que se conviertan Y estos viejones Pues del Grupo La Tercia Pues le traen un pedacito Pues ahí toquen un pedacito Acapella Así bajito Y de este A ver cómo para El día 28 de octubre Se celebra aquel santo Ya voy a agarrar camino Rumbo pa' Badiraguato Así como prometí Una dama que viene el traigo Cada día que me levanto En ti me dejo me dar Yo te rezo Eres mi santo Y nunca me has de fallar De México al extranjero Hoy va a tener de mirar Mis anjuritas taleo Tú siempre me has de cuidar Por eso siempre te pido Hoy familiares y amigos Le traigo sus mañanitas Y cantemos sus corrigos ¿Cuántos son ustedes? Tres son Somos tres Mi compadre Allá anda Toca la tuba Mi compadre Es un grupo con tuba Y ahorita vamos a echar corredita Y esperamos que le guste A toda la gente Ay chingazo Pues aquí andamos en Badiraguato Pues con el monumento ¿Cuántos metros tendrá? No, pues la neta No sabría muy bien Pues siempre está altito La neta Sí, sí Sí está alto ¿Su nombre me dijo? ¿Cómo me dijo? Daniel Valenzuela Daniel y René Kevin López Kevin López Daniel Valenzuela y Kevin López Del grupo La Tercia ¿Redes sociales viejones? Estamos en Instagram Como lo de La Tercia Y Kevin López Yo tengo De guión bajo Valenzuela Ah, al chingazo ¿Número, contrataciones? 6-6-7-6-9-6-0-5-4-6 Aquí en Badiraguato Aquí en Badiraguato Y donde sea Ando sea Ando sea ¿Y cuándo nos visitan En las que te ven sin límite? Nomás que nos inviten Estamos a la borde nosotros Viejones, estamos por aperturar Ya Y todavía no empiezo Con la primera entrevista Pero en cuanto Empiece la primera entrevista Haz que te vean sin límite Van a quedar impresionados ¿Por qué sin límite? ¿Por qué se imagina Que sin límite? Sin límite Porque no tiene límite De que te conozca la raza No, no tiene límite Y además Si tú te quieres echar un Botecito También adelante Si tú quieres decir Este güey Este cabrón Lo que tú quieras Adelante Sin límite Así que pues Esperamos Vamos a dejarle aquí Cenas del Grupo La Tercia Y esperamos encontrarnos A otros amigos aquí Más también Esperamos encontrar A Valdomar Y a otros viejones Al ratito los veo Salud Bueno queridos amigos Pues aquí estamos En San Judas Tadeo aquí en Bayeraguato Sinaloa Y nos encontramos A una persona ¿Cómo se llama usted amigo? Juan Delgado Juan Delgado ¿Viene a traerle Una ofrenda a San Judas? Así es Pues el primer año Que pues que estamos Aquí visitándolo Porque pues Muy bonito Muy bonito Detalle que hicieron Aquí en Bayeraguato Sí San Judas Tadeo Es uno de los doce apóstoles Que andaba con Jesús De hecho es hijo De como le habíamos Comentado anteriormente Es hijo de Cleofas Y también de María Cleofas El cual era hermana De María Este Resulta que Él se encargaba De llevar la palabra Para las personas Para obrirse al cristianismo Y pues mucha gente Pues es como lo conocen Como el patrón De las De las causas Imposibles Imposibles Hay algo que más O sea algo que pudiéramos Que nos pudiera contar ¿Qué es lo que le ha pedido usted a él? Pues yo le he pedido Por toda mi familia Que esté bien Que nos dé pues Salud Salud especialmente Y pues Pues seguir adelante Seguir adelante Seguir adelante ¿Cómo me dijo Que se llama? Juan Delgado Juan Delgado ¿Desde dónde viene usted? Yo vivo en Guasave Pero soy originario De Parí, Cormichocan ¿Y qué anda haciendo hasta acá? ¿Se casó con...? ¿De Calandel? Hasta acá me trajeron Ah, un tipo O sea La mujer Entonces Sí, sí Aquí en Guasave Estoy dedicando ahorita Ok, ok Entonces ya tiene ¿Cuántos años tiene ahí viviendo? Pues como unos 15 más o menos 15 más o menos 15 años viviendo Juan Delgado Juan Delgado 15 años viviendo Déboto De Judas Tadeo Así es Y pues aquí la gente Anoche había gente Que también le trajo su velador Se le trajo su velador Me imagino Para pedirle Y todo Pues qué bueno Juan Que aquí allá ¿Se va a quedar hoy todavía? Este, ahorita voy para Culiacán Va para Culiacán Voy para Culiacán Y este Y pues me di el tiempo De venirme temprano Para poder ir a hacer unas cositas Allá a Culiacán Y ya pues Esta la estatua La compró aquí No Esta la traigo de Guasave La traja de Guasave Así es Ándele Sí, sí ¿Hoy mismo llegó? Sí, hace ratito Nosotros llegamos anoche Y estuvimos aquí grabando un poquito Para ver a la gente Y encontramos algunos músicos Hoy va a haber más música también Obviamente Porque hoy también es el mero día Principal día Y pues aquí vamos a andar un ratito todavía Mi Juan Muchísimas gracias No, no, ahí estamos A la orden Ándele pues Un saludito allá para toda la gente de Michoacán Especialmente para mis padres Huicha y Juan Delgado Ándele pues saluditos Síganos en redes sociales Temo Corona Saludos a mi compadre Margarito Music Ahí estamos Queridos amigos Pues aquí tenemos a Alguien de la Cruz Roja Los cuales pues es muy importante Fundador de Cruz Roja Ah, fundador de Cruz Roja ¿Cómo se llama usted? Cuauhtémoc Landela Nos ordena aquí ¿Se lo calló, se lo calló? Es mito Con razón tenía algo que coincidía Entonces pues aquí estamos Cuauhtémoc y Cuauhtémoc Y allá pues mi compadre Amo ¿Cómo está? Bien, bien señor Ay, perdón Muy bien, muy bien, muy bien Aquí estamos en nuestra tierra Amigo usted Tierra de Bayerahuasca Amigos de toda la vida Amigos de todos los niños Él y yo somos amigos de muchos años Él me tocó levantar cuando yo morí en un accidente en un video con Beto Sierra Ah, dije entonces ¿con quién estamos aquí entonces? Aquí en el centro de la ciudad Me accidenté por ahí Una camioneta me atropelló Y él fue el que me dio auxilio Pero ya estaba sin vida nada No ha revivido Él me dio auxilio Santo Cristo Entonces estamos Saludos a Beto Sierra Hasta Mochis Ahí con Beto Sierra Estuvo la película Ah, ande Oye, oye Cuauhtémoc Usted es fundador de la Cruz Roja ¿Qué toca hoy aquí en San Judas? Ya ve que la gente pues viene a traerle las ofrendas A darle agradecimientos A pedirle el milagro Al patrón de lo imposible ¿Qué hoy, qué viene para el día de hoy? Hoy viene por lo que realmente Principalmente el festejo de nuestro San Judas Tadeo Primer aniversario de aquí Primer aniversario Que nos toca estar aquí Pues yo como Cruz Roja estar pendiente Como siempre Así es Estar pendiente para lo que se ofrezca en mi ramo de mi trabajo Y lo que no pues también nos Estiramos un poquito más para echar la mano Así es Que es lo que siempre nos ha destacado Cruz Roja aquí en Beraguato Servir, no servirnos Salir adelante siempre Y pues estamos Y aquí agradeciéndonos a la gente Porque así ha tenido una multitud muy grande De muchas visitas Que de hecho yo vivo por esta línea Aquí en la otra banda del río Y me toca ver pasar a mí Que seguido viene la gente a visitar Y nos da mucho gusto Que bueno Nos da mucho gusto porque viene gente de Guerrero Fíjate Y ahorita como está devastado Guerrero Entonces viene gente de todo el estado de Sinaloa Viene gente de la sierra Viene gente de Han venido de Veracruz Han venido de De muchas diferentes partes Del país Del país de aquí de México Y pues de Estados Unidos Andan muchos saludos también Y a San Juditas Y porque realmente Pues es que así Es lo que se Que se quiere Y se está viendo que Beraguato Tiene una afluenza muy grande Y de turistas Y muchas gracias Por toda la gente que viene aquí Porque realmente Queremos quitarnos Ese mal que tenemos Ese patito feo Que nos han tomado todo el tiempo Beraguato No somos gente mala Así es Somos gente Que luchamos Para salir adelante Y al diario Si lo que pasa Que pues como en todos lados La naturaleza del humano Pues tiene que abarcar uno Lo que a veces Que no debe ser Pero se arregla todo eso Exactamente Y así es lo que queremos Que siempre Beraguato Aquí el que venga Muy bienvenido Aquí nos gusta Que la gente venga Y conocer gente de afuera He tratado a mucha gente He tratado a mucha gente Que no las conozco Pero me queda Muy buen sabor de boca A mí el seguir ayudando Así es No nomás yo Mis compañeros también Todos en Cruz Roja Nos gusta ayudar Excelente Ya conocí a su tocayo ahora Sí Ya conocí a mi tocayo Pues ya ven Aquí andamos tocayo con tocayo ¿Cuándo lo invitan a comer Su tocayo aquí? ¿Tiene restaurante o qué? No Pero pues de rato Va a haber unos hot dogs 200 hot dogs Que mi hermano Todos los años Regala Regala Por San Juditas Tadeo Gracias a Dios Hermano Mister hot dogs Mister hot dogs Ahí lo van a ver Ahí en la entrada En la tarde Pues vamos a llegar Ahí con él Para que prueben Los buenos hot dogs Excelente Bueno Queridos amigos Pues yo para este Saludos a Jerry Sánchez El video pues a lo mejor Ya pasó el 28 A lo mejor sube mañana Este domingo Este Pero si usted Quiere venir a darle agradecimiento Quiere conocer la estatua De San Judas Más de 18 metros Aquí estamos hablando Ya 30 metros 30 metros Y vengan Vengan a Bayeraguato Visiten Bayeraguato Aquí Bayeraguato Con los brazos abiertos Lo vamos a recibir siempre Y estamos pendientes Cruz Roja Es Cruz Roja Y estamos para servir Y si se siente mal Piensa en Cuauhtémoc Rápidamente Así toca yo Así toca yo Pero el Temo Landel No me preocupa Oiga Va a tener que mirar Usted también Ahí No la va a buscar usted Ya le trajo su ofrenda A San Judas Ya Ya le tenemos Las veladoras prendidas La verdad En mi casa Al rato viene mi familia Y pues aquí A festejar a San Judita En grande Así es Hoy estamos empezando el día Pero todo muy bien Aquí organizado Mucha seguridad Para todo aquí Nada de borracho Aquí es un ambiente familiar Y eso es lo que se ha visto Que no ha habido una persona Que diga con aliento alcohólico O que se le note Nada de eso Es cierto Fíjate que anoche Nos dimos cuenta nosotros Que yo creo que tampoco Me tocó ni ver Casi gente fumando Nada Es un área muy limpia Muy sana Se está respetando mucho Muy bien Y que bueno Y que bueno Sinceramente Pues queridos amigos Vamos a despedir Agradeciéndoles Que sigan con nosotros En este video De aquí De San Judito Allá vemos A una Hay otro elemento Voltea un poquito La cámara hacia allá Para que voltean a ver el elemento ¿Cómo se llama el elemento? Antonio Antonio Beltrán Mandamos saludos Antonio Beltrán Y saludazos Es el Espíritu González De las ambulancias Ah, es el Espíritu González Nadie lo tienta en el volante Ah, sí A mí me consta Andrés Andrés Saludos a los compadres Muchas gracias Por René Por René Aguantos todos Aquí los esperamos Con los brazos abiertos Saludos a todos Compañer Sánchez Ahí estamos al 100 El Espíritu González No 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 Martín No